No mames, pico putero wey Ah la virgen Oye amor, amor perdóname Perdóname un chingo Pero no cierres los ojos eh Si no hay conexión Señoras y señores sean bienvenidos a la ruleta DEL DIABLO Huevo de huevo Estas que alto estas seco Que pedo no? Si, si Literal Le esta moviendo el Le estas apretando el boton atras Ya te vi Te la quedas Cuantas veces puedo cambiar? Solamente tienes un comodín La cambio, no me va a tocar un culero Que culo, que culo Que te toque, no hay bronca Que culo Dice esa no Vamos a caer pera Mi pedo Vamonos Donacion Donacion, si esta chida pero no No mames A huevo, a huevo A huevo Gracias conmigo no hay pedo wey Mano el chamo dos madre Esto es una broma que nos pusieron Es con mucho respeto Para que no vaya a haber pedos No, la buena Va, animo Mira pues podría ser con el señor Hola que tal buenas tardes señor Como esta? Oye, queremos Estamos grabando unas entrevistas Con diferentes personas de la Ciudad de México Le gustaria a usted participar en estas entrevistas Son basicamente 5 preguntas Unas 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 Si, osea Básicamente sería como que solamente una pregunta Y ya posterior nos seguimos con lo que comentaste Unas 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 Si, 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 si Si, si porfa no como que no ofensas y así Continuamos Unas 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 Si, que si es de Estados Unidos de estados unidos mexicanos al medio al medio ya al medio ya al medio ustedes en estados unidos si que piensa como de los gays en general ah no pues que pues hay que pues está difícil la situación pues que pienso y ya que si usted es gay no no gracias a dios no pienso que a lo mejor se les metió eso en la cabeza y que así van por la vida pero pues quien sabe muchas gracias muchas gracias que si sería gratis o sería le tendríamos que pagar a usted algo no no nada bien ya bien lo tenemos cortamos señores gracias muchísimas gracias a ver que esta la media beso o tortazo si no hay como de enviar es que yo si estoy muy sentimental beso y yo creo que ya se les voy a poner un becerro a huevo se puso bueno que se avecina un becerro chulo con nuestro compadre venga a ver yo le llamo becerdos unos becerros yo seré el primero cua 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 si se va a tener la baba de esta es cierto ok listo cierran los ojos wey es que si lo cierro siento que tenemos algo tiene razón uy amor amor perdoname perdoname un chingo este es un reto es normal es normal entre compas es normal pero no cierras los ojos eh porque si no hay conexión es que siento mas feo si no lo cierro pero es que si no yo voy a sentir conexión pero yo quiero conexión bueno esta bien yo no se quería ir yo no quería mas yo lo cambio jajaja que paso de que no sean culo mira yo digo que la regla pudiera aplicar o beso en la boca o oros pica pica pero en las bocas en la mano en la mano oros pica pica jajajaja que es esto que Agarra y échale aquí y espárselo ¿Poquito para que no te pique? ¡Ah, sí, qué padre! Para no tocarlo, güey No, no, poquito para que no te pique a ti también Ve, tiemblo como churrero Mejor échale toda la tampa, ¿no? Ahí está, ahí está ¡Au, güey! ¿Y ahora qué pedo? O sea, nomás chúcalo ya ¡Acomódatelo! Ya lo tiro por allá Pásame una bolsa Pásame una bolsa No, mami, pica un cílico Se aplata, se aplata No, mami, güey, déjame mi chua, güey Qué poca es su puta madre Ah, güey, no, güey Pero ese carichimba yo no lo beso, la chimba No, 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 mami, pica un putero, güey ¡Ah, la virga! No, ya estoy culero, mi chua ¿Qué pasó, güey? No, mami, pica un puterísimo, güey Es que la cola Es que la verga, güey No, ya no sirve, ya no sirve Ya, ya, ya se siente menos, ya se siente menos Eso, muy bien ¡Continuemos! ¡Continuemos! ¡Llega Tarejo! ¡Continuemos, muchachos! ¿Te imaginas cómo sería un hotel en Riviera Maya de Nickelodeon Conocer a los personajes y meterte a albercas con slime? La esposa Troll, Regina y Luisito Rey fueron a la inauguración del hotel de Nick en Riviera Maya No te lo puedes perder, te dejamos el link en la descripción ¡Gracias! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Perreo intenso! ¡Ah! ¡Está suave, está suave! ¡O cámbiala! ¡¿La cambiamos?! ¡Sí! 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 ¡Está muy suave esa! ¡Lo que hace! ¡Son viernes, bebé! ¡Ay! ¡Broma! 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 ¡No se va a la licitada! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Puede ser o pica pica polvos, pica-pica! Ah, no sé, ¿no? ¡Jajaja! Órale, ¿de qué son? De hielo. Mira, te compramos y nos haces un favorzote, estamos metidos ahorita en un problema. Él es mi pareja, este, pero ahorita me voy a ir a mi casa porque mi mamá necesitó saber si puedes ser como su hermano para hacer un videíto y decirle que estamos felices, que no hay ningún problema, estoy en ese problemita y no sé, si puedes un video rapidísimo como que sea su apoyo. Ok, sí, sí puedo. Sí, perfecto, perfecto. Hola mamá, mira, él es el hermano de mi novio y como puedes ver, acepta nuestra relación, ¿verdad? Sí, claro, sin problema, o sea, todos en la familia lo aceptamos. Sí. Estamos muy felices, estamos contentos, nos amamos, queremos vivir juntos, solo necesitamos tu aceptación. Su familia, como puedes ver, nos acepta, nos quiere. Por favor, acéptanos madre. Sí, claro, o sea, yo opino que, o sea, ellos son felices, pero pues de alguna manera, de alguna manera, ¿no? Sí. Tendría que aceptarlos y quererlos tal como son, ¿no? Es así, es así. En verdad, hermano, muchas gracias. Sí, claro. Muchas gracias, muchas gracias. Nos amamos, como puedes saber. Sí, sí, sí. Nos amamos, ¿verdad? Sí, lo veo. Sí, se ve, se ve. Sí. Va. No, cálmate, bro. Sí, cálmate. Somos unidos, somos unidos todos. No, no, no. Estaba haciendo el paro, nada más. Somos uno todos. Va, muy bien. Pues, muchas gracias. Gracias, ¿no? Chido, güey. Sí, papito. Gracias. Sí, güey. Oye, hermano, es una broma, papito. Estamos grabando una broma. Sí. Ahí están las camaritas grabando, miras. Puedes ver ahí, y ahí hay otra. Hiciste muy bien. Estamos grabando este, perfecto. Papito, por el parote. No, mames, no, güey. No, papá, 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 por favor. Y además, echarnos una paletita. No, pa' que no haya bronca. Con su puta madre. Aquí lo andamos manociendo, aquí. De repente empezó a este güey le empezó a agarrar la mano, güey. Y al final, así de los dos agarrándose. No, no, ya tranquilo. Guau, esto de hacer bromas es tan cabrón. Se ocupan huevos, güey. A ver, pinche ruletita, ¿no? Por favor, se la brome. Vamos a ver. El día de hoy estamos patrocinados por visitar. Beso. Beso o tortazo, güey. Elige beso. Sí, elige beso, beso. Bueno, muchachos, vamos a darle un chingadaso al buen Virrec. El muchacho eligió, ¿pecho o cara? Pecho, pecho, dale, pechito. Pecho, no trae huevos, así que vamos a darle. Pero si es aquí, yo digo que sin playera, güey. Sí, algo como bájate. Traes un chaleco ahí, güey. ¿Listo? Dale. Vámonos. Chido de muchísimo, hijo de la gran puta. Es que era fuerte, pero... No, me recordé mi infancia, güey. Calma, mi amor. Hijo de la gran puta, güey. No, 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 no. No, no es como arde. Ahora, ¿sientes lo que es amamantar? Vale. ¿Qué? Ya está, ya está. Esa perra mamada, ¿qué? Eso, un aplauso bien cumplido. No, no, no. Casi mami, escuto. Oro, no, mami. Tantela, güey. Ay, culos Vámonos Ánimo, ánimo, ánimo Vamos a ver si hay huevitos Ojalá salga la novela Novela, novela Novela, sí, a huevo, ya, cadénese ¡Cadén! ¡Cadén! ¡Esto es todo! Escena de telenovela, a huevo, güey Fácil eso, güey Acabas de encontrar a Luisito, o viceversa Engañándote, güey Pero resulta que te está engañando con alguien Que tú lo engañaste ¡Exacto! ¡Hijo barro! ¡Lalala! ¡Lala! ¿Por qué me hiciste esto? ¿Qué te hice qué? ¡Tú sabes bien qué me hiciste! ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Cálmate Ya hablé con Bernardo ¿Y qué hablaste? Me contó de una, de una así como tú ¿De una así como yo? ¡Pues con tu marca que tienes ahí en las pompis! ¿Quieres hablar de eso? ¿Por qué me hiciste esto? A ver, yo no te lo... ¡No es que no estás entendiendo! ¡Yo estoy enamorado de Bernardo! ¿Y entonces por qué estás conmigo? Yo también te amaba ¿Y quien lo hizo? Tú lo sabes No puedo creer ¿Sabes por qué? ¿Por qué Laura ya no quiere andar conmigo? Ya no le gustan los hombres Pues esa no es mi culpa ¡No! ¡Es que eres una desgraciada! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡No me caes! Solo en el sexo mi amor Pero era muy rico ¿Y lo sigues siendo? ¿Y entonces por qué te vas con otro? Solamente fue en una ocasión Solo fue en una ocasión En una ocasión ¿Me prometes que no va a volver a pasar? ¿Si tú me lo prometes? No No ¿Pero vas a dejar a Bernardo para mí? Eso no lo sé ¿Qué tal que me muero mañana? Pensemos ahorita Ahorita estamos aquí Vívelo y tócame Pero tócame en serio Desnúdame ahora Desnúdame ahora ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Interrumpimos el mejor video del mundo Para invitarte a que cuando tengas chance Veas el video musical de un rapero Que dice que si llega lejos Será por su fe El link te lo dejamos en la descripción El chaleis Ahí venía el Ahí venía el Ahí venía el Yuvia de globos ¡Sí! 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 ¿Estás listo? ¡Listo! Todos al mismo tiempo ¡Sí! 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 ¡No se duele el pantajón! ¡No se duele el pantajón! ¡No! Cállate ¡Cállate! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Soy muy putin! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Ay, José! ¡No, tome aquí! Un aplauso bien cumplido Güey, las que le entraron directito en la jeta Güey, qué bueno Todo bien Señoras y señores Esta fue la ruleta del diablo Muchísimas gracias a ustedes muchachos Muchas gracias a ti papá Tú vas divertidísimo Yo no Era así Con de la botes Ese güey ¡Ah! ¡Un botes! ¡Se paga de ver! ¡Ah! ¡Vamos! LK Network Post de las empresas Consejo de la comunicación